Bueno ya me encuentro por acá en el edificio Omar Angulo, como él lo prometió, lo prometió desde deuda ya estoy por acá recogiendo mi premio gracias a una dinámica que contesté correctamente gracias a una promoción que está en Hilo Pango con las motos y la publicidad contesté correctamente y aquí voy a mis premios gracias a esa dinámica así que contestando correctamente para que usted pueda ganar gracias a Omar Angulo